El primer mito que se tiene en México es que no se puede levantar capital. Un mito que consideramos que es falso. Lo que no se puede es levantar capital a múltiplos estúpidos. La gente no piensa en valuación, sino piensa en cuánto quiere tener. Y es el primer error del emprendedor mexicano, es un error muy mexicano. Y quieren levantar desde cero a múltiplos muy elevados. Si nosotros vemos a lo que levantaron los primeros 100 mil dólares, Sergey Brin y Larry Page de Google, pues te vas a dar cuenta que los múltiplos no fueron tan elevados. Entonces es muy importante que la gente tenga en mente que con el seed capital tienes que ceder un porcentaje importante en términos relativos, en términos de valor. Creo que ese es el primer mito. El segundo mito es que no hay fondos, si hay fondos hay un montón. Y el tercero, y lo que sí considero que hace falta, es la parte de institucionalizarse rápido. No tenemos la cultura de rendir cuentas. Y el mito de que no se debe rendir cuentas, pues el inversionista tiene todo el derecho a pedirte lo semanal o mensual. El chiste es que acorde entre las partes de un principio. Y creo que esos son los mitos más recurrentes que encuentro en lo que hago. No necesariamente quiero decir que sean los más representativos, pero son los que encuentro.